Familiares y amigos de Joaquín, un hombre de la colonia Campestre Potrero en la Alcaldía Ixtapalapa bloquearon esta tarde la autopista México-Puebla a la altura del punto conocido como La Virgen en dirección hacia el municipio de Chalco. Según familiares, Joaquín fue detenido de manera injustificada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes presuntamente violaron sus derechos al no informarle el motivo de su detención ni leerle sus derechos. Los manifestantes señalaron que Joaquín estaba en su domicilio cuidando a su esposa e hija, ambas enfermas, cuando ocurrió la detención. Los familiares denuncian que este arresto se originó a partir de un conflicto en una de las calles de la colonia Campestre Potrero en Ixtapalapa. Fue un conflicto que hubo en la calle y pues bueno, como el carro que estaba implicado estaba estacionado en la frente de la casa de mi hermana, pues fue por eso que llegaron ahí y todo eso y lo incriminaron, pero pues él no hizo nada. Tras más de dos horas de bloqueo, los manifestantes liberaron la vía, la cual había generado un gran embotellamiento en esta importante vía de comunicación que conecta la capital con el oriente del Estado de México. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos. Gracias. Gracias. Gracias.